¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está! ¡Miren! Dos sellitos en la parte de arriba del pico. Larga y puntiaguda, tengo mi nariz y la uso para oler. ¡Pic, pic! Larga y puntiaguda, tengo mi nariz y la uso para oler. ¡Pic, pic, 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 pic! ¡Auch! Mi pico es puntiagudo. ¿Cómo puedo oler con las fosas nasales hacia arriba? ¡Ah, mejor! ¿Puedo oler esta flor? ¡Maravilloso! Me imagino que es mejor tener los hoyitos de la nariz arriba cuando hay que picotear en el suelo lleno de polvo. Así no se ensucian. ¡Ja! Bien, los pájaros tienen un pico puntiagudo, pero los puercos tienen una nariz corta, gruesa y redonda. Se llama morro. Es plano y tiene las fosas nasales aquí. Tener las fosas nasales al frente debe ser mucho mejor para oler. ¡Ja, ja! Gruesa y redonda, tengo mi nariz y la uso para oler. ¡Ja, ja, ja! Gruesa y redonda, tengo mi nariz y la uso para oler. ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta mi nariz. Puedo oler muy bien. Mmm, pan con crema de maní, mi favorito. Nariz, sigue ese olor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!